Y regresamos con más información. El día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata del sacerdote Luis Mario Larenas Cruz, párroco de la Iglesia del Espíritu Santo. Sacerdote, bienvenido a esta emisión de fin de semana. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes que siguen siempre este canal CNC. Párroco, ya ocho meses luego de que dejara la Iglesia de San Bartolomé, ¿cómo le ha ido en esta nueva parroquia? Sí, ya han transcurrido algunos meses en esta nueva experiencia pastoral que el señor obispo me asignó en la querida y apreciada parroquia El Espíritu Santo del Barrio Nuevo Príncipe, luego de haber prestado mi servicio pastoral durante seis años en la parroquia central y principal de la ciudad de Tuluá, San Bartolomé. Y ha sido pues una experiencia enriquecedora como toda experiencia pastoral en cuanto que hay un rebaño que hay que acompañar, guiar y ha sido sin duda distinta, pero sin lugar a dudas enriquecedora. Qué bueno, y a propósito de este fin de semana, Sacerdote, ese fin de semana de Reyes, hablemos sobre el origen de esa celebración, a propósito de esta conmemoración que se realiza. En la Iglesia Católica tenemos pues muchas celebraciones que resaltan y ponen de relieve los acontecimientos centrales de nuestra fe cristiana. Recuerden todos, Jesucristo es el centro y el fundamento de nuestra fe, pero en torno a Jesucristo, el gran misterio de nuestra fe, ahora que estamos en la Navidad, que celebramos el acontecimiento de la encarnación, nos encontramos con la ya tradicional y conocida fiesta de Reyes Magos, así conocida en la Piedad Popular, pero que en la liturgia recibe el nombre de Epifanía del Señor, que significa la manifestación de la gloria de Dios a todas las naciones, particularmente a los gentiles. Entonces, esta semana estamos como Iglesia Católica celebrando la Epifanía del Señor o fiesta de los Reyes Magos. Y a propósito de esa fiesta y hablando de esos orígenes, ¿quiénes eran esos Reyes Magos? ¿Por qué se les llamaba Magos del Oriente? Bueno, nos tenemos que remitir sin lugar a dudas a los evangelios, particularmente el primer evangelista, San Mateo, que es el que hace explícita alusión a esta importante visita. El evangelio señala que unos magos de Oriente, pues emprendieron su camino hacia Belén, guiados por la estrella. Ellos dirigen hacia este pueblo en busca de Jesús. Han recibido la noticia y sin duda quieren llegar hasta la presencia de Jesús para adorarle y ofrecerle regalos. Señala también el evangelio de San Mateo. No son, obviamente, magos en términos de nuestro contexto actual, sino que se refiere más a unos personajes sabios de Oriente. Que estudiaban las estrellas también. Sin duda tenían conocimientos en astronomía y por eso miran la estrella y guiados por esa estrella quieren encontrar el lugar donde nació Jesús. Llama sin duda la atención de que no son judíos del pueblo judío, que eran los que esperaban y los que recibieron el anuncio de los profetas, de la llegada del Mesías. Sin embargo, estos personajes importantes de la época, pues se interesan por Jesús y que lo ven no solo como un personaje común y corriente. Pues uno no va a emprender un largo camino para ir a ver a un personaje común y corriente, a un niño común y corriente. Ya ellos de alguna manera vislumbraban una realidad superior y más grande en el niño nacido en Belén. Se dice que podrían haber sido castos o persas estos magos. Sí, se puede sugerir que era esa región de Persia y Mesopotamia y que, repito, inician ese camino hacia allá. Sin embargo, en la tradición popular se les ha dado inclusive color a su piel para simbolizar la reunión de los pueblos o de las naciones o de las razas humanas que van a reconocer a Jesús, que van a adorar a Jesús frente a su manifestación. Jesús se manifiesta, repito, a las naciones, a los gentiles, a los paganos, como se llamaba entonces. Y por eso en la iconografía a estos personajes se les representa negro, amarillo y blanco porque era como las razas predominantes y conocidas. Y con ello expresar la universalidad de esa manifestación del Hijo de Dios a todas las naciones, a toda la humanidad. Y en la piedad popular no solo se le ha dado color, sino también nombre. Nombre. Nombre, pero más obedece a las tradiciones populares, Mechorga, Pari y Baltasar, se desconocen. Porque no están incluidos en el texto bíblico. No están dentro del canon bíblico, pero que tampoco, digamos, que lo contradicen ni perjudican. Entonces hace parte más de nuestra piedad popular, que adorna, diríamos, esta celebración, la enriquece también. Inclusive se ha mencionado el número, ¿no? De tres, los tres reyes magos. Pero también cabe señalar y puntualizar que los evangelios o el evangelio no menciona cantidad de estos personajes. Tal vez pensamos que el número de tres reyes obedece o se relaciona o se concluye con base a los regalos que sí menciona el evangelista. Ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. Entonces tres regalos y seguramente se ha deducido que eran tres personajes que llevaron dichos regalos. ¿Por qué esos regalos? ¿Qué significaba en el contexto de la época de Jesús? Esos tres puntos importantes, esos regalos que los magos tradicionalmente que lo relata Mateo, el evangelio de Mateo en el capítulo 2. Es muy bonito ver que ellos van a realizar una visita, no con las manos vacías, algo parecido a lo que también sin duda hacemos nosotros cuando vamos a visitar a alguien que no queremos llegar con las manos vacías. O sea, ellos no solamente emprenden su camino de tierras leganas, sino que se abastecen, organizan unos regalos, el oro, el incienso y la mirra. En la tradición católica y los padres de la iglesia, pues le han dado a esos elementos también un significado directamente relacionado con la persona de Jesús. Ejemplo, el oro. El oro se ofrece a los reyes, un regalo para los reyes. Entonces, cuando ellos les llevan oro a un niño, es porque sin duda reconocen que Jesús es el nuevo rey. No es rey que viene a gobernar de manera temporal y terrenal. Que era lo que pensaban en el mismo mismo. Herodes. De hecho, que Herodes se asustó cuando se da cuenta de la noticia del nacimiento de Jesús y ve en Jesús una amenaza hasta el punto que manda a matar niños menores de dos años. Porque Herodes cree que lo va a destronar, que le va a hacer golpe de estado o lo que sea. Crea un delirio de persecución, entre comillas, y por eso se asusta. Pero Jesús, sin lugar a dudas, es rey para los pastores, para los reyes magos y lo es para nosotros. Así lo celebramos también en nuestra liturgia católica. Jesucristo, el rey del universo. Y inclusive lo reconocemos cuando rezamos el Padre Nuestro que pedimos en dicha oración enseñada por el mismo Jesús. Venga a nosotros tu reino. De tal manera que el oro expresa y denota la realeza de Jesús. Y los otros dos regalos, ¿qué podría significar? Luego sigue el incienso. El incienso es otro elemento que se usa para expresar la divinidad. La divinidad. Entonces, estos personajes ven en Jesús también su condición, su naturaleza divina. Decíamos ahora que no es un simple niño el que nació en Benén. Es el Hijo de Dios y por lo tanto, si es el Hijo de Dios, pues para ellos y para nosotros hoy es Dios. Y se ofrece incienso y se inciensa la divinidad. De tal manera que eso expresa también ese regalo del incienso. Y la mirra, el tercer elemento, se usaba para embalsamar, para darle olor a los cuerpos. Y entonces expresa o denota la humanidad. La humanidad. Jesucristo es no solo rey, sino que es verdadero Dios. Pero también Jesucristo, nacido de las entrañas de María Santísima, es también verdadero hombre. Tiene dos naturalezas. Esa es nuestra creencia cristiana católica. De tal manera que la mirra expresa su humanidad. Están reconociendo no una apariencia de hombre, sino al verdadero hombre, al verdadero ser humano. Fíjense ustedes cómo esta fiesta de los reyes magos, fiesta de la epifanía y los elementos que la componen entre ellos, los regalos, pues resaltan esa Jesucristo. Porque él es el protagonista en el fondo de esta gran festividad. Correcto. Sacérdate, ¿por qué celebrar entonces en este siglo esta conmemoración, esta epifanía de los reyes magos? ¿Por qué los tulueños y los vallecaucanos deberían celebrar y tomarse este fin de semana como un momento de reflexión? Bueno, y particularmente los tulueños y vallecaucanos que profesan la fe católica. Porque cabe señalar que esta es una celebración religiosa, es una celebración de fe, es una celebración espiritual, particularmente católica. Y por eso también la invitación para que los televidentes del canal, que son católicos, pues puedan aprovechar esta celebración para realizar tal vez el mismo gesto que realizaron los reyes magos. Ellos hicieron varios gestos, emprendieron su camino hacia Jesús. Qué bueno que ustedes también, como católicos, emprendan su camino hacia Jesús. Segundo, que hagan como los reyes magos. Ellos fueron con un propósito, no ir a pedir. Ellos fueron a adorar a Jesús. Y yo creo que esta es una oportunidad también preciosa para que los que son creyentes en Dios, en Jesucristo, se acerquen a Él para adorarlo. Tercero, es reconocer en la vida, en nuestra vida y en nuestra historia a Jesucristo. De tal manera que no podemos nosotros prescindir de Dios, alejarnos de Dios, escondernos de Dios. Si no, estas fiestas nos ayudan a decir, oiga, es una fiesta del Señor, pues vamos a adorar al Señor, vamos a postrarnos ante Él. Ellos llevaron regalos. Que mejor que nosotros también, este fin de semana, en estos días, y ojalá siempre, vayamos a Jesús para ofrecerle nuestra vida. Ellos abrieron sus cofres, que nosotros le abramos el corazón a Jesucristo, a su amor, a su palabra, a su mensaje. Que nos abramos a Él, que nos abramos a Dios y no que nos cerremos a Dios. Así que la invitación a los tulueños, a los vallacaucanos y a quienes están en sintonía del canal, que profesan la fe católica, pues aprovechemos estos días para vivir esta experiencia unidos a los Reyes Magos. Así es, un momento de reflexión durante este fin de semana. ¿Qué se viene, sacerdote, en el calendario litrúgico? ¿Qué otra celebración, conmemoración se viene para este mes? Sí, es que muchas de nuestras celebraciones, valga la pena señalar, celebraciones espirituales, religiosas o de fe, pues se han ido mezclando con costumbres populares. Y entonces, en muchos lugares, la fiesta de Reyes, como la fiesta de la Navidad, como la fiesta de la Virgen y como otras fiestas, lamentablemente se han desviado de sentido y se han quedado en el ámbito meramente popular del folclor, de la festividad popular, alejándonos realmente del verdadero sentido de lo que son las festividades o fiestas cristianas, que son para avivarnos en la fe, acercarnos mucho más a Dios. Y ahora, en la liturgia, después de la Epifanía, o fiesta de Reyes, que es el domingo, viene, en este caso, la fiesta del bautismo del Señor, que va a celebrarse este año el lunes después del domingo de Epifanía. Después del domingo de Reyes, o sea, este lunes, celebramos la fiesta del bautismo del Señor en el Cordán, que es otro momento de teofanía, de manifestación de la gloria de Dios en las aguas del Cordán. Luego de esa celebración, es decir, a partir de ya del martes, viene siendo 10 de enero, comienza en la liturgia un primer ciclo llamado tiempo ordinario, donde no tenemos celebraciones, digamos que muy sobresalientes, sino que caminamos de manera sencilla en la vida pública de Jesús, pero nos vamos ya, digamos que alistando para el 2 de febrero, el 2 de febrero, una celebración litúrgica, que es la presentación de Jesús en el templo, Día de la Candelaria, que de paso, les invito también para que ese día puedan participar. Qué bueno que los católicos puedan participar de los momentos celebrativos que nos regala la Iglesia en la liturgia, porque nos ayudan a vivir esos distintos y variados momentos de la vida de Jesús, sus misterios y adentrarnos en ellos. Y luego, pues ya vendrá el Día de San José, el Día de los Esposos, el 19 de marzo, posteriormente, claro, nos alistaremos en la cuaresma, Semana Santa, y así vamos siguiendo los ciclos litúrgicos para vivir mejor nuestra fe cristiana. Y usted mencionaba algo que me parece también muy importante, y es que cómo estas fiestas litúrgicas se han convertido realmente en fiestas populares. Así que una invitación también para todos aquellos que nos ven a continuar perseverando en su fe, como usted lo menciona. Sí, miren, uno respeta los usos y costumbres de las comunidades, de los pueblos, que tienen distintas expresiones de folclor, de cultura, de fiestas, pero es muy importante que nosotros podamos separar y decantar. Las fiestas religiosas no se celebran y no se deben celebrar de esa forma. Las fiestas religiosas nos deben acercar mucho más a Dios, nos deben acercar a Jesucristo. Son fiestas, pero son fiestas en el Señor, son fiestas espirituales, son fiestas de salvación. Y ojalá, pues de verdad, los fieles podamos como decantar, no diríamos la expresión paganizar nuestras celebraciones cristianas de fe, sino al contrario, resaltarlas, ponerlas de relieve y vivirlas de la mejor manera, intensamente. Bueno, muchas gracias por ese mensaje, sacerdote. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación aquí en nuestra emisión de fin de semana. Pues a todos los televidentes, que la bendición de Dios llega a sus corazones. Y recuerden que en este canal ustedes siguen recibiendo también la palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía diaria todos los días desde la parroquia El Espíritu Santo a las 10 de la mañana. Bueno, este era el mensaje del sacerdote Luis Mario Larenas Cruz, párroco de la Iglesia del Espíritu Santo. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero CNC Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver.